Bueno, primero que nada quiero que vean, este es mi display, ¿sí? Tengo el set de esencial de rostro completo afuera, ¿sí? Y también tengo el set, no el esencial, es el completo, y este es el esencial para demostrárselos, para que entiendan que te lo tenemos de oferta. Este es el difusor puesto, me encanta poner antiestrés con Neroli, tengo palitas para aplicadores, ¿sí? Eso los conseguí en un beauty supply o los puedes conseguir también en Walmart, algodones redondos, agua tibia, un envase para poner los desechos de papel o de algodones, y tengo algunos de los productos favoritos que normalmente en el intermedio de la mascarilla me gusta presentar. Espejos, ¿sí? Que tienen aumento en un lado. Y bueno, también les voy a enseñar lo que tengo para el cierre. Tengo aquí la promoción del mes, una lista de precios, un catálogo de Just, una hoja de, bueno, hojas de orden. También, por si me preguntan, la línea de Moambe, y una guía de referencia para soluciones. También siempre tengo plumas y tengo, me gusta tenerles hojas de index card para, para este, por si quieren anotar algo. Y me voy a ir para allá para que vean que tengo, alcanzan a ver, tengo el, las, las, las cartas o tarjetas de necesidad para que cuando lleguen las invitadas las vayan viendo y vayan tomando lo que a ellas les interesaría resolver.